¡Le los damos en 3, 2, 1! ¡Caribe! En una isla del Caribe, pensando en que guapo está mi nivel En que tengo una bata ruta con un encillo, con postura de líder A ver lo que deciden, increíble nivel que está este pibe Que dicen de millón mil de esquilos y miles Mejor te voy a dar una pasada guapa En plan mortal con más locos pa' que te espabiles Hablamos del Caribe, primo Si ahora mismo ves como te elimino Y viendo tu cuerpo, primo Un poco del Caribe, la pelusa de tu puto ombligo Chao, ya quieres que siga, primo Ahora mismo ves, me follo al argentino Pero en verdad eres muy malo, primo No representas a Alicante, te lo digo No represento, te lo digo Yo creo que sí Mira cuánto te sigo Ve, te sigo Sobraos de abepinos Sobraos de 100, mil de quiles, bien filo No sé qué me está costando el puto barra Creo que nadie ha apostado por este en las borras Oye, que agresivo te llevan la curra Magia borras, las caras te borran No, que te calles que ahora mismo yo te gano Perro, ves como tu frío ya lo encierro Miles de testigos en esto El ladrón de verdad no quiere tenerlo Lo siento Ahora mismo yo te gano, hermano Todo el mundo está atento Te lo explico, perro De donde yo vengo se quitan sonrisas No se da dinero Tiempo A mi izquierda Nacho A mi derecha Parra Se la damos entre dos Uno ¡Se la lleva Nacho! ¡Arriba para Parra!